Metal de Ignacesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta en la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la Historia. Agatha Christie nació en un día como hoy, en 1890. ¿A qué dedicó su vida intelectual y su vida literaria? A producir novelas de misterio que apasionaron a la gente, con lo que la gente aprendió mucho y aprendió a buscar al culpable en medio de una trama asombrosa. Porque en las novelas policíacas y de misterio la esencia es esa, que el lector en la última página descubra lo que no ha descubierto en todas las páginas anteriores, donde había perfecta lógica en el manejo de las cosas y donde los inspectores y los policías y los detectives eran los grandes héroes. Es la novela policíaca. Se la recomendamos, se la recomendamos. Usted aprende, se divierte, se entretiene. Y fuimos a nuestra biblioteca a mirar algo de la colección que tenemos de novela policíaca de Aguilar, que es lo mejor que se ha publicado sobre el particular. Y tenemos a Agatha Christie, con su gran personaje, Poirot, es curioso, una inglesa, y el personaje central tiene apellido francés, el inspector Poirot, pero así es. Maurice Leblanc, otro grande escritor francés de novela policíaca, su personaje es Arsenio Lupin. Arsenio Lupin. Ustedes no se imaginan la inteligencia, la versatilidad, la profundidad de Arsenio Lupin para presentarnos el misterio. Lely Charteris, el santo, el santo es el personaje de Charteris. Er Biggers, ¿quién es el personaje de Er Biggers? No recuerdan ustedes a Chan, el grande, este es de descendencia china, por supuesto, Chan, grande inspector y analista de situaciones que lo conmueven a uno. Sub-Estraline, Fantomas, ¿recuerdan a Fantomas? Conan Doyle, nada menos que Conan Doyle. ¿Quién no recuerda a Sherlock Holmes? A veces uno habla de Sherlock Holmes y se olvida de Conan Doyle. Elemental, mi querido Watson. Dice que nunca lo dijo Conan Doyle, sí lo dijo, sí lo dijo. Elemental, mi querido Watson. David Dodge, su personaje, Al Colby. Carter Dixon, su personaje, Harry Mellivale. ¿Ustedes han vio para atrapar el ladrón la película que llevó a una fama infinita a Grace Kelly? Bueno, una novela policíaca para atrapar el ladrón. George Simenon, con Maurice Leblanc, sin duda los dos más grandes escritores franceses de novela policíaca y de misterio. ¿Quién es el personaje de George Simenon? El inspector Maigret. Maigret se diría en francés, Maigret. Bueno, el inspector Maigret. Leanlo, que es apasionante. De Dorothy Sayers, una mujer extraordinaria. El personaje es Peter Wemsey. Stanley Gardner. ¿Quién no ha visto las novelas, sobre todo por la televisión y por el cine, de Perry Mason? Ahí está, Perry Mason. Y las novelas policíacas de Edgar Wallace y de misterio son sencillamente prodigiosas. Se quiere entretener, se quiere ilustrar, se quiere apasionar por un libro. Una buena novela policíaca. Lo decimos a propósito del nacimiento, en un día como hoy, en el año de 1890, de una de las grandes de la novela policíaca de todos los tiempos, Agatha Christie. La historia en la Hora de la Verdad, de 9 de la mañana, un minuto.